La soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia larga y vacía Porque sin ti me he dado cuenta porque no renaceré Porque no he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi límite y mi alma ya no quieren conexión Y yo te juro que no dejaría todo lo que te quedas Mi credo, mi pasado, mi reunión Después de todo estás con dentro de nuestros pasos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, está mi propia vida